Mi nombre es Marina Vila y soy fisioterapeuta y osteopata y tengo un centro que se llama Corpore Sano, que está en la población de Martorell, que pertenece a Barcelona. Y principalmente tenemos pacientes con dolores crónicos. Lo que la gente valora más de mí es la cercanía y la empatía hacia ellos. Entonces tengo más cercanía a la hora de cuando me explican los problemas que tienen y es más fácil así el abordaje. La diferencia que puede haber con otras clínicas es el empeño que tenemos en trabajar el cuerpo de una forma global. Al trabajar de forma global no nos centramos en una zona, con lo cual los resultados al final son más beneficiosos. El sistema nervioso autónomo representa para mí como fisioterapeuta que es una parte del cuerpo, del organismo, que en la salud influye muchísimo en todos los aspectos del dolor principalmente. Y entonces con el dolor afecta también en el tema del dormir y la calidad de vida al final. Actualmente Nesa representa en mi clínica un cambio, porque hay muchos problemas con los que antes lo único que hacía era mantener el problema y ahora estoy empezando a encontrar más el resultado en la calidad de vida de las personas. Ahora mismo lo que estoy empezando a indagar es en el tema del insomnio y también en pacientes con hemiplegia. Y bueno, la verdad es que los resultados hasta ahora, que llevo poquito con la tecnología Nesa, pues ya estoy teniendo buenos resultados. Destacaría un caso clínico con Nesa, una persona que vino porque no dormía apenas, no llegaba, había estado noche sin dormir. Cuando ella vino, ya venía del psiquiatra con medicación, estaba empezando a dormir un par de horas, pero llevaba como un mes con la medicación y tampoco es que consiguiera dormir. Entonces cuando empezamos con la tecnología Nesa, esta paciente a los, bueno, el primer día, la primera noche, ella me dijo que había dormido un poco más, que había descansado más y a los tres días me comentó que sí también influía, en la que estaba más alegre, que sí también estaba influenciando. Claro, si descansaba, aunque fuese poco lo que estaba durmiendo, si era un poquito más reparador, pues al final el día estaba con otro estado de ánimo. El buen descanso en un paciente implica que tenga mejor calidad de vida. Y claro, sí, y va a influir al final en que pueda rendir mejor socialmente, laboralmente y personalmente. Claro, la principal virtud que destacaría de la tecnología Nesa es la que no es nada de dolorosa. Bueno, esa es la principal y la versatilidad de la puedes utilizar tanto la persona puede estar tumbada, como puede estar sentada, como puede estar haciendo a la vez un ejercicio que yo le pueda pedir de forma activa. Luego también está muy bien el hecho de que yo pueda a la vez hacer tratamiento con la tecnología Nesa puesta. Y eso también está muy bien, porque es como que estás trabajando una parte y a la vez está la tecnología Nesa. Yo puedo complementar, por ejemplo, si es para un problema de insomnio, puedo estar utilizando la tecnología Nesa y a la vez estar haciéndole técnicas de osteopatía craneal que también están influenciando y ayudan al insomnio, a regular, a modular un poquito el sistema nervioso vegetativo. Para mí la rentabilidad que tiene la máquina de Nesa es que puedo estar tratando en una sala y a la vez estar poniendo la máquina en otro paciente, con lo cual eso es un doble ingreso al final. Y después el poder abarcar al final a más gente, con lo cual va a traer más flujo de pacientes. Si ahora de repente desapareciera Nesa de mi clínica, sería un poco decepcionante porque estoy divulgando esta información a pacientes y están empezando a venir con mucha ilusión para hacer cambios en su vida y tener mejor calidad de vida. Y claro, sería como un poco chasco hacia ellos decirles, mira, ya no la tengo, lo siento, no te puedo ayudar. En ese aspecto que estaban buscando, ¿no? De solucionar. A nivel de marketing, Nesa sí que está haciendo un buen trabajo. Se preocupa en facilitarle a las terapeutas, en mi clínica, de darnos los folletos, los trípticos, con el logo y con un buen diseño, con muy buena calidad. Además de los trípticos, también enviaron un roll-up que así, como yo no estaba informada de este tema, fue como toda una sorpresa y, bueno, una sorpresa buena, una buena positiva sorpresa y ya lo coloqué en un sitio que es justo en la entrada. Entonces, bueno, la gente entra, lo ve y ya te preguntan. Y aprovechando además todo esto, lo estoy también introduciendo en las redes sociales de Instagram y está también la gente preguntando mucho sobre este tema, ¿no? Sobre qué es exactamente la máquina Nesa, ¿no? Porque es algo muy innovador y que están viendo que tiene mucho resultado. Y el marketing, claro, hace que encima sea todo como muy visual. La verdad es que yo creo que sí que Nesa va a cambiar el mundo porque está incidiendo en un campo que es el sistema nervioso vegetativo que hasta ahora, de esta manera, yo no lo conocía y solo estaba lo que era a nivel de medicación, por ejemplo, pero no modulaba, sino que, por ejemplo, en una depresión o un estrés lo que hacía era activar o inhibir el sistema nervioso, pero no modularlo. Eso en este tema. Luego, por ejemplo, también en casos de esclerosis múltiple, que es una enfermedad que tampoco está bien tratada, que no se sabe bien y esto también va a tener un buen resultado porque actúa sobre la fatiga y estos pacientes sufren mucho de fatiga, aparte del dolor, que también está todo esto modulado por el sistema nervioso vegetativo. Claro, es que este sistema está influenciando en muchas enfermedades que hasta ahora no se sabe muy bien cómo entrar. Entonces, yo veo que la tecnología Nesa, al incidir en este sistema, pues va a tener un buen futuro, la verdad, en la salud, en general, en la medicina mundial. A Nesa, dentro de 10 años, la veo que ya será algo que la gente lo conocerá. Recomendaría Nesa a otros profesionales y de hecho ya lo estoy recomendando porque veo que es una herramienta útil, no ocupa mucho espacio, es muy práctica en ese sentido y es una ayuda más para los fisioterapeutas, la verdad. Para mí el éxito es conseguir tu sueño. Gracias.